En el caso de Carrotanques, Snei de Pinilla señala que entregó dinero a Nami Calle. Él es subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que repartió 4.000 millones de dólares entre los presidentes del Senado y Cámara. Snei de Pinilla, es subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, continúa entregando detalles de cómo se habría gestado el caso de corrupción por la compra de más de 40 Carrotanques para la Guajira. El exfuncionario aseguró en revista Semana que entregó grandes sumas de dinero al presidente del Senado, Iván Nami, y el de Congreso, Andrés Calle. Pinilla, a quien relacionan con el contrato por 4.600 millones de pesos que esa entidad presuntamente habría firmado de manera irregular para la adquisición de 40 Carrotanques, afirmó al medio de comunicación que la entrega de este dinero era parte de un plan del gobierno Petro para sacar adelante sus reformas en el Congreso. El exfuncionario relató a Semana que su entonces jefe y actual exdirector de la entidad, Olmedo López, le ordenó entregar 1.000 millones de pesos a Andrés Calle y 3.000 millones de pesos a Iván Nami. En ese sentido, también relevó cómo logró conseguir los 4.000 millones de pesos para entregarlos a los presidentes del Congreso. Es ahí cuando nace el contrato de los Carrotanques para poder entregarles a estas dos personas, al Dr. Nami y al Dr. Calle. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre, 2023, en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad, venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos. Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo. Claro, porque no teníamos presupuesto, dijo Pinilla. Entrega del dinero. En su relato, Pinilla detalló que el dinero fue recibido en efectivo en fajos de billetes de 50.000 dólares y de 100.000 dólares. El funcionario aseguró que la entrega a Iván Nami se dio a través de un mensajero, a quien identificó como Sandra Ortiz, la consejera presidencial, mientras que a Calle se realizó personalmente en la vivienda del congresista. Por su parte, Ortiz se pronunció al respecto y rechazó dichas afirmaciones de Pinilla e indicó que éste se encuentra manipulando a la fiscalía a cambio de un principio de oportunidad. Rechazó dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre, que durante tantos años de vida privada y pública se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones de servicio y de tener un mejor país. Cabe recordar que esta semana se dio a conocer la carta de Pinilla a la fiscalía en la que solicita un principio de oportunidad a cambio de contar la verdad sobre el caso de los carrotanques, en ella mencionó a los congresistas y otros funcionarios. Ante esta noticia, Iván Nami se pronunció al respecto y pidió celeridad en las declaraciones para interponer las respectivas denuncias. Min Interior Salpicado Dentro de las denuncias de Pinilla también se encuentra el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien señala de haber sostenido reuniones con Olmedo López en las que, según él, se habría tomado la decisión de entregar el dinero a los presidentes del Congreso con el fin de agilizar los trámites de aprobación de las reformas. Este jueves, el titular de la cartera del Interior interpuso una denuncia penal en la fiscalía en contra de, tuitero, Silvio Ramírez, quien, a través de su cuenta X, relacionó al alto funcionario con las presuntas irregularidades para la adquisición de carrotanque para la Guajira. He decidido denunciar penalmente al ciudadano Silvio Ramírez quien, sin pruebas, hizo difusión de información falsa y calumniosa en mi contra a través de esta red social, en la que me relacionó con las presuntas irregularidades en la compra de unos camiones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, destinados a proveer de agua en la Guajira, dijo Velasco. No se protege a nadie. Como es costumbre, el presidente Gustavo Petrou reaccionó a la noticia mediante su cuenta de X, en la que señaló que funcionario que, funcionario que llegue a robar, funcionario que se va. Por ahora, Pinilla se encuentra a la espera de que la fiscalía lo llame para entregar toda esta información a cambio de un principio de oportunidad con inmunidad total.